buenas gente bienvenidos estamos en el EUROTRACK como digan 2 1.36 en el mapa y venimos a hablar de lo que viene siendo esta la nueva actualización 4.4.0 de este 15 de diciembre de 2019 así que bueno vamos a ello mientras les voy comentando lo que viene siendo todas las novedades en fin todos los detalles de esta actualización pues les voy a ir mostrando un poco de lo que viene siendo el paisaje ya que pues por supuesto tenemos aquí paisajes muy llamativos para para deleitar ok listo bueno entonces empezamos bueno entonces la primera obviamente es que para esta versión ya el mapa se actualizó a la 1.36 exclusivamente con direct 11 vamos a tener el mapa eso sí el directo se le aporta una calidad gráfica superior a la que teníamos previamente y además también pues nos da ese toque de optimización que tanto les he comentado ¿no? bueno entonces por el lado pues ya ya está no hay digamos que ningún inconveniente ya de hecho fue mandada una beta a los clientes VIP hace varios días ninguno ha reportado ningún inconveniente todo pues está funcionando correctamente así que pues ya está la versión estable de la 1.36 ningún inconveniente esta es la que les digo la empresa de Ecopetrol que es de Fresno está lo sé de Fresno en la vida real y bueno aquí la tenemos en el mapa por supuesto pues también podemos entrar allí y recoger cargas llevar cargas en fin ya tenemos ahí esa empresa para poder hacer esos viajes bueno entonces también como novedad tenemos que pues ahora se necesita el DLC del nuevo DLC del camino al mar negro o rastros de Black Sea para pues que el mapa funcione correctamente es necesario para que el mapa abra ya que pues algunas de sus de hecho estas casas esta casa que tenemos ahí la de atrás no la de madera sino la otra es de este nuevo DLC en fin ya hay cosas que se están anexando a este nuevo DLC así que lo vamos a empezar a necesitar que por cierto está muy muy interesante este nuevo DLC del del Eurotroxen Layer 2 bueno sigo mencionándoles las novedades bueno por supuesto con el E3 es 1.36 llegaron las nuevas funciones, funciones muy importantes para algunas secundarias ¿no? como por ejemplo lo que viene siendo lo del mapeo, que las zonas de demarcación, que las secundarias, eh, bueno de ubicaciones a evitar, en fin esto lo de también controlar lo que viene siendo nuestros, eh, los que tenemos contratados ¿no? bueno ahorita no tengo ninguno pero se pueden ver los empleados que tenemos contratados en la empresa del juego en tiempo real en que ubicaciones están, eh, eso también es una, una ventaja y una de las cosas más importantes respecto a las configuraciones gráficas tenemos lo que viene siendo el anti-aliasing por fin, eh, ya más o menos hable de esto al respecto un poquito, igual pues para los que no tengan de pronto el conocimiento se lo retoco básicamente esto lo que hace es, eh, disminuir la cantidad de bordes de sierras como refilar los bordes para evitar, y que se vean bordes de sierras, esto, eh, que nos permite pues tener una mejor calidad gráfica en ese aspecto sin necesidad de subir tanto el porcentaje del escalado, por ejemplo para tarjetas gráficas modestas, eh, pueden directamente, eh, digamos que colocar el anti-aliasing en medio o alto, eso depende de cada PC, y, eh, dejar el escalado del juego al 100%, esto que nos va a permitir, pues pues el juego se vea bien, casi como si lo estuviéramos rescalando, pero, eh, sin sacrificar tanto rendimiento, pues el juego se va a ver muy bien, y va a andar más fluidamente, va a tener menos problemas, pues para, para correr en nuestro PC, no, o sea, para, en términos de lo que vamos a necesitar de PC, va a ir a mayor, con mayor fluidez, mayor cantidad de fotogramas por segundo, y demás, ¿no? o FPS, como quieran decirles, entonces eso es importantísimo, y también pues eso nos ha, eso está permitiendo agregar mucha cantidad de detalles también, como ven esta zona, esta vegetación, por ejemplo, esta actualización, por ejemplo, tiene una gran cantidad de vegetación, porque pues, en la vida real esta zona es así, tiene mucha vegetación, eh, pero pues, creo que, creo que se ve bastante bien y merece la pena. Bueno, esta es la zona, pues, bueno, aparte de la ruta nueva que, que se editó, entonces, eh, bueno, como otro punto, pues, la optimización del mapa, además de la 1.316, también se hicieron algunas cositas para que el mapa quedara optimizado, eh, quedó pues, eh, muy, 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 muy corregido, o sea, al inicio, pues, no vamos a tener ningún inconveniente, ningún error por ahí, ni nada, por el, ni nada al respecto. Eh, muy pronto, eh, muy pronto se van a enviar actualizaciones para los packs, eso es importante, para los clientes que tienen los packs o que deseen adquirirlos, muy pronto se van a enviar para mejorar la, la compatibilidad y la estabilidad en DirectX 11, entonces, pues, muy pronto también todos los packs se van a actualizar en estos próximos días, todos se van a actualizar, la Kenworth 800, los trailers colombianos, los trailers especiales, y el tráfico colombiano. Entonces, pues, 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 para mejorar la optimización, corrección, remasterización, agregar en algunas cosas nuevo contenido, estos días, pues, ha sido de trabajo intenso, pero, pero, que, pero, pero, pues, bueno, hay contenido, pues, para todos los packs, para el mapa, por supuesto, también, entonces, pues, va para, para dejar que, pues, para hacer que todo trabaje perfectamente, lo mejor posible, lo más optimizado, y lo mejor, eh, a nivel visual, también. Y en funcionamiento. Bueno, así se han aprendido algunas cosas nuevas estos días en esas labores, y eso nos ha permitido también hacer las cosas mejor, ¿no? Hacer las cosas mejor, incluso, pues, con más, que nos renda un poquito más en el, en el proceso. Pero, bueno. Entonces, corregido audio de camiones también, eh, algunos camiones no estaban sonando bien, en fin, entonces, del, del tráfico, del mapa, igual eso también para el tráfico colombiano, también se van a corregir ahí. Entonces, eh, pues, 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 pues eso también, eh, viene, ahí, anexo. Muchas correcciones de audio para los camiones del, del tráfico. Como ven, tenemos, muy buenos paisajes. Muchos detallitos. estas zonas es demoradita de ir editando pero pues por lo mismo no porque tenemos mucho paisaje pero pues así mismo el resultado que nos brinda es muy bueno bueno seguimos tres modelos nuevos de casas creados por el Team Edition para el mapa de casas colombianas también se añadieron tres modelos de bueno tres señales de tránsito nuevas para el mapa también creados por Team Edition señales reflectivas por supuesto en fin todo el radio funcionales para que pues de día y de noche las veamos tal cual como se debe ahora sigo aquí narrándoles un poquito las novedades bueno y por último pues esta ruta de la empresa de Fresno básicamente de la empresa de ecopetrol de Fresno hasta lo que viene siendo Aguadita es la que estamos recorriendo en este momento tenemos algo de daño ahí en el motor ahora toca repararlo vamos aquí disfrutando este no puedo adelantar vamos aquí disfrutando un poquito de los paisajes que nos brinda esta actualización esta zona de Colombia recordemos que pues este es el único mapa que se está editando a escala real en el Euro y en el American el único mapa que se está haciendo a escala real para que quede lo más real posible no? curva tras curva en fin casa por casa detalle por detalle lo más parecido que es posible para que quede lo más real posible no? pues que realmente sintamos esa inmersión no? de que estamos en Colombia y así mismo pues Colombia tiene unos paisajes hermosos así que pues intento hacer lo posible por porque se vean también aquí no? se vea esa magnificencia por decirlo de alguna forma bajamos un poquito una marcha y seguimos dándole como ven esta funcionando perfectamente la optimización es brutal al que se vea no tiene comparación con lo que teníamos antes tanto pues por lo que se ha hecho con el mapa como también por el trabajo que ha hecho ese software para la 1.36 para la directs 11 este es el anti-aliasing, ahí vemos el caballito arriba, la carreta, eso también es nuevo ahí va arriba la carreta ahí va arriba la carreta dándole ahí está vamos seguimos aquí en el interior o sea si se vienen muchas novedades lo que les digo pues se ha trabajado en todos los packs en todo muy pronto para pues añadir correcciones para alguno algo de nuevo contenido también para algunos packs por lo menos para el pack de trailers especiales se va a venir algo de nuevo contenido para la T-800 también para el pack de trailers colombianos pues también la idea es meter algo un poquito de contenido nuevo también en fin todo va en estos días pues estar enviando todo para que lo puedan disfrutar algo que cabe aclarar ahí es que en este momento así como están los packs están funcionando la 1.36 pero pues con la 1.36 con las actualizaciones que se van a enviar pues van a funcionar mejor todavía no se van a ver mejor van a ver menos errores en fin entonces pues por ese lado pues viene bastante bien no bueno ya estamos llegando aquí a lo que viene siendo la aguadita pues básicamente hasta acá viene lo que es el mapeo por esta actualización es lo que les digo no ha sido mucho trabajo de todo lado pero pero bueno tenemos una zona algunos kilómetros extras de carretera para recorrer muy bien detallados con todos los loquitos ahí con todos los detalles para que la puedan disfrutar bueno vamos a ver si parqueamos aquí un poquito más adelante esta ya es la aguadita es de la actualización anterior aunque se añadieron unos retaques aquí por lo menos esa neblina de fondo esa no estaba esa la añadí para esta actualización son detallitos no detallitos que hacen que el mapa pues se vea mejor más vivo no tan estático entonces pues son detallitos que vienen bien no bueno Marta vamos a buscar en donde podemos parquear y dejamos el video por aquí vamos a meternos por aquí un poquito a la fuerza ok vamos a dejar nuestro camioncito por acá nuestro Kenworth T800 con este trailer muchas gracias a los que pues ahí nos acompañaron en el video ya saben que pues la información de la para los que deseen adquirir el mapa está ahí en la descripción también para los que tengan el mapa y deseen adquirir algún e-pack de Ultimate Edition lo que les digo ya próximamente vamos a tener más contenido y de más calidad en los packs y trabajando pues más optimizado en fin mucho mucho mejor así que bueno no se de más ya saben pues que el mapa ya oficialmente está en la 1.36 ahí está la página de Facebook también del mapa ya saben que también me pueden escribir en la página de Facebook si quieren estar al tanto de toda la información del mapa todo lo que se va haciendo día tras día pues ahí está la página de Facebook ahí publico todo no siendo más nos vemos hasta una próxima